No llores corazón No quiero que tu llanto Empañe nuestro cielo Con lágrimas de Dios No quiero que tu voz Te escuche entrecortada No llores dulce amada Te ruego con amor No ves mi corazón También estoy sufriendo Que al ir en ellos quisiera Son días que me atro No hay horas que me voy Lo quiero en mi partida Llevar como recuerdo Tus lágrimas, mi amor Amén 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 Gracias.